No soy más que tú, tu fantasía Ya cuántas veces soñaste que sigo realidad Pero lo que tú, 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 tú no sabías Es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves cruzó la pared Arrochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti No me puedes acabar Y yo soy capaz de entrar en tus sueños De volar por el cielo y caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso Para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves cruzó la pared Arrochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti No me puedes atrapar Si tal vez tú traes alguna invitada Si se pone pesada y no te deja de estar Una mano en la cara sobre la espalda Un par de trucos y no vuelve más Cuando crees que me ves cruzó la pared Arrochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti No me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruzó la pared Arrochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti No me puedes atrapar Arrochas y aparezco a tu lado Arrochas y aparezco a tu lado